Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a este espacio de opinión. Bienvenidos a Tecosetes. El pasado lunes me quedé embobado mirando la televisión. No suelo vibrar en exceso con la selección española, pero debo reconocer que disfruté como un enano con el partido ante Ucrania. Me daba igual que los chicos de Vicente del Bosque no se jugaran absolutamente nada. Simplemente quería disfrutar de tres futbolistas a los que conocí siendo unos niños y que hoy son todos internacionales. Además, en Kiev, ellos fueron los tres delanteros de la Roja. De una selección con rotaciones, sí, pero al fin y al cabo de una selección que representaba a nuestro país. Hablo, claro está, de Nolito, de Isco y de Paco Alcácer. Tres jugadorazos con caracteres tan dispares como interesantes a los que su llegada a la élite les ha cambiado. A algunos para bien y a otros para no tanto. Prefiero no entrar en demasiados detalles, prefiero quedarme con lo positivo y para mí, sin duda, lo mejor de ellos es que los tres se formaron en las instalaciones de la ciudad deportiva de Paterna, en lo que ahora los modernos llaman academia y que toda la vida ha sido la cantera. Los tres son el claro ejemplo de que las cosas nunca se han hecho tan mal como nos han querido contar en lo que a las categorías inferiores del Valencia se refiere. Eso no significa ni mucho menos que entonces fueran perfectas, porque no lo eran. De un tiempo a esta parte se han mejorado en muchos aspectos y estoy convencido de que el buen trabajo volverá a dar sus frutos. Pero hay que tener paciencia, paciencia y valentía. Hay que ser valiente para apostar por los chicos jóvenes que tanto han costado de formar. Porque lo realmente triste del lunes fue que de los tres atacantes solo Alcácer defiende hoy la camiseta con el murciélago en el escudo. E incluso si me apuran, el propio Thiago se paseaba por Paterna cuando su padre Maciño jugaba en el Valencia. ¿Cuánto valdría tener una delantera de ese nivel formada en tu propia casa? ¿No creen que sería la solución perfecta? El caso Isco ya lo conocen. Manuel Llorente con el beneplácito de Emery lo dejó salir por 6 millones. Por su parte, la vertiente personal de Nolito invitó a los rectores de Paterna a dejarlo marchar hace ya más de 10 años. Sin embargo, este verano pudo volver. Su precio era de 12 millones de euros. Pero Lim, asesorado por Méndez, eligió a Santi y Mina por quien pagaron 10 kilos sin comentarios. Lamentablemente hoy el Nolo ya es inalcanzable para los blanquinegros. El Barça y el Arsenal andan tras sus pasos. Así que lo más coherente será olvidarse de él. Olvidarse de este Nolito, pero no de los futuros. Porque espero y deseo que cuando brote un nuevo Nolito por Paterna y no lo duden, que lo hará, que no lo dejen salir, que apuesten por él. Esa es y esa debe ser la meta de un club que quiere volver a codearse con los más grandes del mundo, pero sin dejar nunca de cuidar sus raíces.